Por favor, por tus hijos, por mis hijos, por tus padres, por mis padres, por tu familia, por mi familia, por nuestro futuro, por nuestra flora y nuestra fauna, por favor, di no a los incendios forestales. ¿Cómo permiten que sus niños jueguen con incendedores y con fósforos, di no a los incendios forestales? Pues en principio hacer un llamado a la población a prevenir los incendios forestales. Sabemos que hay diferentes formas de lograr un desarrollo sostenible y creo que nuestro objetivo principal como seres humanos es de que cuidemos nuestro patrimonio natural. Todo aquello que nos da la oportunidad de poder estar acá, de sobrevivir y disfrutar de la naturaleza. El planeta Tierra nos da la oportunidad de poder disfrutar del paisaje natural, de poder subsistir con el agua que nos provee. Y yo creo que nuestra responsabilidad estando hoy aquí en la Tierra es de poder cuidar todo aquello que papá Dios nos ha dado para poder disfrutar y de poder sobrevivir. Un llamado a toda la población a prevenir los incendios forestales. Creo que los seres humanos que hoy están al frente de estos incendios y están tratando de sofocarlo, hacen una labor loable, muy respetada y también bastante riesgosa para sus vidas. Pero aún así están aquí combatiendo los incendios forestales provocados por nosotros mismos. Por eso hoy les pido, por favor, no más fuego, no más incendios forestales. Nuestro planeta nos está gritando auxilio en este momento para que detengamos todas estas malas prácticas y volteemos nuestra mirada hacia todas aquellas actividades que promueven el desarrollo sostenible. Unámonos a las campañas publicitarias o promocionales del gobierno central, en donde decimos no más fuego, no más incendios forestales. Apoyemos todas las acciones que las instituciones de gobierno hoy en día están realizando para poder detener el avance de estos incendios máxima en nuestra reserva de la biosfera maya, que es uno de los pulmones más importantes de América. Pues les habló Kathleen Acuer, yo soy delegada regional del Instituto Guatemalteco de Turismo y también soy miembro activo del Club Rotario Ticalpetén. ¿Qué tal amigos? Es un gusto poder saludarles. Quiero recordarles que estamos en un momento importante para poder marcar y hacer historia. ¿Cómo? Lavándonos las manos, no saliendo de casa, usando mascarillas. Recuerda que si usas mascarillas, cuidas a toda tu familia y a todo Guatemala, y por ende pues al mundo, para evitar la propagación del COVID-19. Aparte, estamos viviendo también un momento complicado en el cual los incendios forestales están acabando con la reserva de la biosfera maya. Es difícil poderlo decir, poderlo aceptar, pero hago un llamado a las autoridades y a todas las personas para evitar los incendios forestales. Cuidemos nuestro mundo, cuidemos nuestra tierra. Es nuestra y en un futuro de las próximas generaciones. Si te gustó este video, por favor regálame un like, suscríbete y compártanlo. Se despide de ustedes su amigo Quique Misa. ¡Suscríbete y compártanlo!